En medio de juicios y exigencias de pagos de compromisos judiciales, una declaración llamó la atención de concejales en Linares que los abogados de la corporación no se hayan presentado en algunas audiencias. Cuando la causa se alegó, el abogado de la municipalidad no se presentó y esa causa entonces fue ganada por abandono. Ante una serie de demandas contra la municipalidad de Linares, surgen las visiones críticas desde el consejo, advirtiendo que no se observa una representación jurídica adecuada. El problema ha sido que en reiterados informes de la unidad de control, nosotros vamos advirtiendo, ahora yo también a través de la página del Poder Judicial, vamos advirtiendo que el trabajo jurídico ha sido, no en su totalidad, pero negligente. Y eso cuando es en una primera instancia va afectando a las instancias superiores. Significa que, sabiendo esto, nosotros igual pretendemos ir a la Corte de Apelaciones, o en la Corte Suprema, eso ya es un dato de la causa que vamos a perder el juicio. Sobre todo porque aquello involucra pérdida de recursos que corresponden a fondos que son de patrimonio de la comuna. Cada instancia significa mayores costas, significa reajustes en lo que se está demandando, y todo eso que podría uno decir es negligencia del alcalde, y que en materia civil lo paga cada ciudadano, porque nunca sale del bolsillo del abogado, en este caso tampoco sale del bolsillo de todos los linareses, que es el fondo que nosotros tenemos para administrar la ciudad. Una materia que será analizada este jueves en sesión de comisiones del Consejo Municipal.